En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas negras. El objetivo será el hacke mate a las piezas blancas en solo 4 movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con G5 hacke. Como su peón de F está clavado por nuestra dama, nuestro rival solo tiene un movimiento posible y tras rey por H5, continuamos con dama de 2 hacke. Ahora las piezas blancas tienen dos opciones. Si hacen G4 tapándose de nuestra amenaza, ganamos con dama de 8. Y si por lo contrario se tapa con su dama para al menos ganar un tiempo, seguimos con dama por F3 hacke. Y luego de G4, remataremos con dama por H3 hacke mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso huevo esencial.